El Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad en pleno extraordinario la modificación del plan de ajuste y la aprobación de la operación de crédito a formalizar con el Gobierno de España a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales en el régimen obligatorio del Plan de Pago a Proveedores de 2023. Con esta operación, el Ayuntamiento de Granada pedirá un crédito de 35,5 millones de euros para destinarlos al pago a proveedores, habiéndose acogido 135 empresas con 419 facturas, con la intención, según el equipo de Gobierno municipal, de reducir esta deuda comercial. Acogerse a este crédito supone modificar el plan de ajuste y ampliarlo 10 años más. Según el equipo de Gobierno municipal, Granada ha tenido que acogerse a este crédito al presentar un periodo medio de pago a proveedores global superior a 60 días, superando el límite establecido por el Gobierno, aunque actualmente se sitúa en 52 y a finales de 2022 estaba en 56. Vox ha solicitado ajustar las categorías profesionales a las labores que ejercen los funcionarios municipales, refiriéndose al plan de ajuste y al crédito aprobado. Unidas Podemos ha comentado que si no se aprobaba este expediente, el Ministerio de Hacienda recortaría la financiación en 35,5 millones y que les parece poco creíble el ahorro en los intereses de Mora. Desde el Grupo Popular se ha afirmado que con ellos en el Gobierno de la ciudad, en 2019, se tomó un plan de ajuste complicado con el que ha mejorado sustancialmente la situación del Ayuntamiento. La modificación del plan de ajuste y la aprobación de la operación de crédito a formalizar con el Gobierno de España ha contado con los votos a favor de todos los corporativos presentes durante la celebración del Pleno Extraordinario. En la Junta de Gobierno local de esta semana se ha aprobado el convenio de colaboración con los ayuntamientos de Cenes de la Vega y Pinos Genil y el Consorcio Metropolitano de Transportes para el mantenimiento de la línea 33 de autobuses con 4 millones de usuarios según el equipo de Gobierno municipal, que ha vuelto a solicitar a la Junta de Andalucía la línea coordinada entre Maracena, Granada Capital y La Zubia. Se ha ratificado además la solicitud de subvención para un proyecto para fortalecer y dinamizar el comercio local. También han afirmado que los expedientes de las juntas de Gobierno local son públicos y que la Junta Electoral de zona permite su difusión por parte del equipo de Gobierno municipal. Además, se han aprobado las innovaciones para el cambio de uso de la parcela en Camino de Ronda, donde se ubicaba un concesionario de coches para convertirse en residencia de estudiantes, estableciéndose el número de plantas y la integración en parcelas colindantes, y para el PEGOU relacionado con Mercagranada. Desde el área de comercio han dado a conocer que a principios de semana el Ayuntamiento de Granada ha interpuesto un recurso contra la Junta de Andalucía para que revise la declaración de zona de gran afluencia turística para toda la ciudad durante este año y que se vuelva al modelo anterior, en el que sólo lo era el entorno de la Alhambra y el Generalife y el Albaicín. Han afirmado además que no existía demanda en los dos domingos que se ha podido abrir tras la medida de la Junta, con afluencia de pocos turistas y personas granadinas. Desde los sindicatos han dado a conocer que continuarán con su calendario de movilizaciones, especialmente en las puertas de los grandes centros comerciales de Granada, para seguir solicitando la revisión de la zona de gran afluencia turística y la conciliación de la vida laboral y personal. 36 candidaturas compitieron en la entrega de estos primeros premios ADN empresarial organizados por la Confederación Granadina de Empresarios, unos galardones que reconocen el trabajo y esfuerzo que realiza el tejido empresarial de Granada y su provincia. Cita ahí la ciudad industrial tecnológica y área de innovación de Escutar y Sima, la compañía líder de la fabricación de maquinarias ligera para la construcción, se llevaron los premios ADN empresarial de la CGE, que entregó también a Mario Ortega premio al mejor expediente de ADE y al proyecto solidario Dona Belleza, de la Asociación Granadina de Estética Profesional. Este acto, celebrado en la Confederación, ha reunido a más de un centenar de empresarios y representantes de diferentes instituciones. Mañana sábado, Granada vivirá la séptima edición de la Noche en Blanco, tras tres años sin ella por la pandemia, organizada por el Ayuntamiento de Granada y el Centro Comercial Abierto, con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación y la Universidad de Granada. El lema es Granada, ciudad de la literatura. En la Noche en Blanco, Granada se vestirá de cultura para que granadinos y visitantes vivan una cita singular con la cultura, el ocio, el turismo, la oferta monumental y las compras en la ciudad. Todos los actos culturales previstos que se pueden consultar en nocheenblancogranada.es serán gratuitos y para todos los públicos. Y en la última edición de 2019 hubo 300.000 personas en la calle, más de 15 millones de impactos en redes sociales, más de 100.000 visitas en la web, siendo hasta un hashtag trending topic esa noche en blanco. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna en el interior sin descartar algunos chubascos débiles y dispersos, más probables e intensos en las sierras. Temperaturas máximas en ascenso en el litoral en la capital. La máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima será de 10. Vientos variables flojos.